Señor gracias, tú harás una desplazación Vamos a levantar nuestras manos y vamos a vivirlo Que se iré con la gloria, que se iré con la alma Que se iré con la gloria, que se iré con la alma Que se iré con la gloria, que se iré con la alma